hola mis borda artes bienvenidos a este su canal bordados hay artes el día de hoy voy a compartirles cómo realizar esta canasta con rosas por ahí les había comentado que íbamos a hacer unas rosas y también me la estuvieron pidiendo o me la han pedido así que vamos a hacer este proyecto de esta canasta con sus rosas tiene dos el diseño se los voy a compartir en la página de facebook ahí van a encontrar el diseño en blanco para quien guste pasarlo a su tela ahí lo pueden descargar así que vamos a iniciar con nuestra canasta voy a fijar mi hilo vamos a iniciar con la rosa y con este color rosa vamos a fijar en hebra sencilla ahí mismo hago otra puntadita y mi hilo queda fijo ahora vamos a hacer una puntada de esta forma vamos a agarrar tela y ahora de afuera hacia el centro agarrando bastante tela de afuera de adentro hacia el centro y mi hilo tiene que pasar por abajo de la aguja nuevamente de afuera hacia el centro agarramos bastante tela el hilo por abajo siempre el hilo tiene que pasar por abajo de la aguja por abajo por abajo este hilo está un poco delgado hay hilos que son un poquito más grueso este está un poco delgado por abajo y así vamos a avanzar hacemos la puntada larga agarrando bastante tela y pasamos por abajo así seguimos avanzando vamos a avanzar vamos a avanzar esta puntada esta puntada es muy fácil es muy complicada por ahí en algunos comentarios vi que me decían que no les salía pero practiquenla y van a ver que si les va a salir yo les recomendaba practicarla en una muestra en un cuadrito donde no tuviera curvas para que así la fueran haciendo y la fueran practicando espero que si les sirva para que cuando lo hagan en su diseño pues ya les salga la puntada por abajo lo estamos haciendo pegadito pegadito a la puntada que hicimos por abajo por abajo por abajo como les comento es una puntada muy fácil y se avanza muy rápido pegadito y así vamos a continuar pegadito hasta llenar todo nuestro pétalo ¿ok? Seguiré avanzando y les enseño cómo me queda o cuando vaya a hacer esta parte ya les enseño cómo vamos a continuar. Terminé de hacer este lado, ahora me voy a pasar a la otra parte y lo voy a hacer aquí entre los hilos, como no está muy ancho, lo voy a hacer así para no cortar. Hago una puntada aquí para iniciar nuevamente y vamos haciendo lo mismo. Siempre mi hilo por abajo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y así vamos a llenar todo nuestra rosa o nuestro pétalos. Voy a seguir avanzando y regreso. Así me va quedando. Vamos a continuar con esta parte de aquí. De este lado ya se lo hice. Y seguimos con hebra sencilla. Voy a acercar un poco. Ok. Y doy un poco de vuelta. Voy a hacer esta pestaña que se ve aquí. Así como lo hice acá. Y vamos a hacer lo mismo. Y vamos a hacer lo mismo. Así. Vamos a llenar esa parte. Todo esto. Aquí tenía otra pestañita, pero no se la voy a hacer. Lo voy a hacer así de esta forma porque pasaba por acá. Entonces, completé este pétalo. Por eso se ve esta línea acá. Y así voy a llenar. Ok. Recuerden que siempre nuestro hilo tiene que pasar por abajo de la aguja. Bueno. Terminé de hacer esta parte. Ahora vamos a hacer lo que es el centro. Y seguimos respetando este... Estas pestañitas o este doblez. Y ahora lo voy a hacer hasta aquí. Y voy a hacer lo mismo. No. 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 así lo vamos a llenar todo el centro voy a continuar con el siguiente paso antes de hacer esta parte que me hace falta en una sola hebra voy a utilizar este tono que es más oscuro y voy a hacer unas puntadas largas unas puntadas cortas de esta forma y esto se va a ver como sombra en cada pétalo pueden dejar su flor así como está acá pueden omitir este paso y pueden delinear su pétalo para separar cada pétalo o pueden hacer este paso a mi me gusta mucho hacer este efecto recuerden que las puntadas no tienen que ir parejas unas largas unas cortas y así vamos a llenar todo el pétalo y todos los pétalos y así vamos a ver avanzando así voy a dar vuelta voy a pasar a la otra al otro lado del pétalo y lo hago en medio de las puntadas que tenemos nuevamente doy vuelta y así voy a continuar así terminé de poner el color rosa más fuerte vean donde se los puse ahora con el rojo quemado tengo en hebra sencilla aquí en el centro y aquí vamos a hacer puntadas igual largas y cortas únicamente lo vamos a hacer en esta parte en el centro de la flor nos vamos a pasar al otro lado voy a dar vuelta doy vuelta doy vuelta y así así hasta ahí lo voy a dejar y continuamos con el siguiente paso ahora volvemos con el rosa que empezamos a hacer los pétalos en hebra doble en hebra doble voy a hacer estas estas partes que hacen falta y voy a empezar a hacer puntada de ojal de esta forma voy a llenar esto que nos hace falta y esto que nos hace falta así recuerden que damos la puntada y nuestro hilo tiene que pasar por abajo y así formamos esta puntada yo la conozco como puntada de ojal voy a llenar tanto este lado voy a llegar hasta aquí luego regreso para hacer la otra parte esta mitad y luego inicio nuevamente aquí y llego hasta acá y regreso a hacer lo que me hace falta y así vamos a llenar toda esta pestañita y así me va quedando esta rosa ya estamos por terminarla así me quedo este punto la puntada de ojal y ahora con un con el hilo que es creo que le llaman acrilán es como de tres hebras y con ese estoy delineando pueden hacerlo con el hilo cristal igual no no hay problema con una sola hebra lo estoy delineando acá con punto atrás vamos por todo la orilla yo cuando sucede esto que llegamos así a una esquina yo entro ahí y nuevamente salgo muy pegadito y continúo haciendo el punto atrás de esta manera delineé todo toda la rosa y vamos llegando al final se ve muy bonita la rosa así con ese que le ponemos como sombra se ve muy bonita a mi me gusta ese efecto que da y así llegamos al final así nos queda espero que les guste y nos vemos en la próxima espero que les haya gustado si es así me regala un like también los invito a suscribirse y activar la campanita para que cuando suba un nuevo video les llegue una notificación las invito a compartir también me encuentran en la página de facebook como puntillas y bordados si hay artes en instagram como si hay artes en pinteres como si hay bajo artes también los invito a visitar los otros canales entonces nos vemos en la próxima bendiciones bye bye